¡No! ¡No está火á! ¡No vamos a escuchar! ¡No vamos a gritar! La lista de laONA! ¡No hay posición! ¡No hay posición! ¡No hay sonido! ¡No hay posición! ¡Fuera! 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 ¡Y que no nos venga a manutear! ¡Que se comporte! Compañeros, nombramos a un moderador y a unos secretarios. tiene derecho a expresarse el profesor ya se expresaron ustedes ya se expresaron ustedes ya la solicitó, la tiene ahí la tiene en la lista usted también está impugniendo eso introduciendo compañeros queremos lo mismo que ustedes aunque no lo crean ya bájense ya bájense no les estoy hablando como funcionario ya bájense nos vamos a bajar por supuesto pero por favor dejen hablar no estoy hablando como funcionario estoy hablando como profesor estoy hablando como investigador estoy hablando como comunidad politécnica y lo que requerimos es tomar orden queremos lo mismo que ustedes un mejor politécnico y vamos a llegar a un acuerdo seguramente ustedes empezaron a violentar respetémonos por favor respetémonos por favor eso es lo único que les pido y no hablo como funcionario hablo como profesor de toda la vida en el politécnico y hablo como investigador y ahí está mi nombre y investiga lo que quieren no nos venga con eso ahorita está hablando como funcionario por favor convirtémonos vamos a llegar a buen puerto y vamos a llegar a lo que toda esta comunidad quiera porque esta comunidad tiene